Pese a que la comunidad de Jaltepec, Canarayoc, Mille, municipio de San Juan, Cotzocó, ganó amparo al gobierno de Oaxaca para brindar servicios de salud gratuitos y de calidad, este no la ha acatado, denunciaron las autoridades comunitarias. Un proceso que lleva cinco años y hoy se está consolidando, pero todavía sabemos que aún sigue en la etapa de inicio, digamos, para que se concrete en los hechos el disfrute de esta comunidad al derecho humano a la salud. Es un derecho que ellos demandaron como comunidad indígena y hoy estamos viendo a través del amparo concretarse, está mandatado ya el cumplimiento para las autoridades responsables. Entonces, pues nos alienta el resultado, pero también estamos atentos en coordinación con la comunidad porque constatamos que los derechos de los pueblos indígenas en este rubro siguen siendo buena fe consagrada en la ley, pero en la práctica las comunidades siguen sin ser atendidas plenamente en materia de salud. Estas autoridades comunitarias, integrantes de la Asociación Civil, Servicios del Pueblo Mije y Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos informaron que lo anterior lo lograron tras años de denuncia y gestión, ya que en la localidad carecen de los servicios de salud a la par de que dijeron que esta problemática se agudiza para las personas que viven con padecimientos crónicos con creciente incidencia como diabetes e hipertensión. Esta indiferencia se suma al tener que enfrentar discriminación y faltas de respeto por parte del personal médico por su identidad, edad, al hablar a Yu, su lengua originaria. Con la sentencia emitida, hoy las autoridades responsables se encuentran emplazadas para cumplir con la sentencia. Además, subrayaron que esta semana deberán informar al juez tercero de distrito sobre las medidas de cumplimiento. De no hacerlo, se les hará efectiva una multa y se abrirá un proceso que podría desembocar en la destitución de los servicios públicos demandados. Primero tienen que dotar, ampliar la clínica, tienen que dotar a la comunidad de una ambulancia, en el centro de salud debe de haber una ambulancia, también provean al centro de salud del instrumental o equipo médico necesario y suficiente para atender las necesidades de la comunidad, dotar al centro de salud de un cuadro básico de medicinas y el personal administrativo y médico que hable y entienda suficientemente la lengua Yu, o bien de algún intérprete del español y Ayuk Mije para facilitar la comunicación en las atenciones y programas que se realicen. El 31 de julio hubo un acuerdo en el que están ya emplazando a las autoridades responsables para que cumplan puntualmente cada uno de estos aspectos. ¿Y cuándo se hizo el acuerdo? En enero del 2013. Las autoridades municipales añadieron que se trata de una sentencia sin precedentes que debería marcar la pauta sobre las medidas que el nuevo gobierno federal debe implementar a fin de garantizar el derecho a la salud en las comunidades indígenas. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.